¡Luzu! 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 ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Juakity! ¡Luzu! ¡Luzu! Es que... ¡No! ¡Yo también he vuelto! ¡No! No seas pendejo. Luzu, no puede ser. No puede ser. Es neta. Es neta, Luzu. ¡Joder! Juan, corre, ven. Como si ese güey ahorita mismo se va a bajar por nosotros. ¿Estamos cerca de la marca? Se va a bajar por nosotros, Luzu. Bueno, tal vez sí. Tal vez sí. Tiene, tío. Han muerto los dos. ¿Cómo? ¡Os salvo! ¡Para abajo! ¡Con el de hierro, capullo! ¡Se me ha complicado esto, eh! ¡Se está tardando! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Se está tardando este cabrón! ¡Aguante, aguante, aguante! ¡Te ativas, pal! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Nueve, segundas, ocho! ¡Siete, seis, cinco, cuatro! ¡No! ¡Cuatro! ¡Juan a mí! ¡No! ¡No! ¡Grande, Juan! ¡Es el primero que he visto! ¡Lo siento, Quackity! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo que hayas llegado hasta aquí! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Toma! ¡He picado! ¡Mierda! ¿Lo que he hecho ha sido racista? ¡No! ¡Con ese gorro, no! ¡Hostia! ¡No me lo creo que has llegado, hermano! ¿No? ¡Argentina! ¡Juan tuvo que escoger, eh! ¡Juan tuvo que escoger, eh! ¡Juan tuvo que escoger! ¡Dijo! ¿A quién salvo? ¡México o España! ¡México o España! ¡Eh! ¡Eto madeis mi decisión!